Monsita, dame clave, dame clave de tu boca, a beso no hay que tener mucha de prensa ni boca. Yo te daré cascame, te lo prometo, Monsita, y si tú me danza a sangre, te llevas en la bondad. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, porque traigo, clavelitos, colorados y mal de Cristo. No te creas que ya no te quiero, es que no te los tuve poder. No te creas que ya no te quiero, es que no te los tuve poder. Monsita, dame clave, dame clave, dame clave, dame clave, dame clave, dame clave, dame clave. No te creas que ya no te lo prometo, es que no te lo prometo, ¡Gracias por ver el video! No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude mover. ¡Gracias por ver el video! No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude mover. No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude mover. ¡Gracias por ver el video!